Estamos en estos momentos con el presidente del Club Rotario, el ingeniero Darío Morales, para conocer cómo se cumplieron las expectativas que se tenían con el Carnaval del Jamo. Nosotros todavía quizás no evaluamos de forma total lo que ha sucedido con el Carnaval, porque dentro de la semana todavía seguimos nosotros, la fiesta del Carnaval termina, pues nosotros seguimos recopilando información, viendo qué tenemos nosotros, si realmente nos quedó algo o no nos quedó algo, evaluando realmente si valió la pena para aquel vendedor o aquel comprador de la caseta, o sea, escuchando los comentarios, viendo qué pasó con cada uno de los grupos musicales que nosotros contratamos. Todo esto sucede en esta semana ya después de la fiesta del Carnaval. ¿Por qué? Porque de esa forma evaluamos nosotros qué va a pasar y tomamos medidas para el siguiente año. Venimos de dos años sin hacerlo, entonces hemos estado ahí como aceitando esta parte, saber cómo podemos nosotros mejorar para el siguiente año, y esta es la pauta, este Carnaval de ahorita. Entonces no lo vamos a dejar para después, lo hacemos esta semana en diferentes momentos, o sea, con los compañeros ahí, y cada compañero recopilando alguna información importante para mejorar el siguiente año. Pero pienso que, en general, de acuerdo a lo que hemos recorrido y lo que ha sucedido, pensamos que fue bien, una fiesta bien, nos divertimos bien, y lo más importante yo creo que no hubieron mayores incidencias, a la cual le tememos a nosotros también de que suceda un evento desafortunado dentro de la fiesta del Carnaval, pero no sucedió así, o sea, todo tranquilo, o sea, por lo menos los reportes policiales, dicen que detuvieron una que otra persona así por efectos de escándalo público, al calor de los tragos, o sea, alguien que se exagera un poco, pero no hubieron mayor incidencia, pues que es lo importante. Entonces, pienso que desde ese punto de vista estamos bien. Ahora, pienso que llenamos un poco las expectativas también de las personas con los grupos musicales, porque en tiempo récord, mes y medio, logramos agrupar esta cantidad de, valga la redundancia, de grupos musicales, o sea, que logramos tener nueve. Y fíjate que comentábamos incluso contigo, decíamos, había para todos los gustos, hay quienes les gustó el show del grupo ranchero, y se quedaba escuchando Rechera, hay quienes les gustó el show que hacen La Buenajeña, por ejemplo, Los Porrones del Sabor, y se quedan encantados, hay quienes se diluyen un poco en las discotecas, o sea, que normalmente pasan llenas y hay atractivos, o sea, para las personas que llegan ahí, la gente se queda ahí, entonces hay gusto para todo. Hay quienes les gustó el show de las chicas Roland, por ejemplo, también, o de los mismos Roland, o de la misma Sonora Dinamita, entonces había una gama de oportunidades para poder observar y poder darle sabor y darle colorido a la fiesta, al carnaval. En cuanto a las actividades de horas tempranas, Darío, pues se careció un poco de carroza, Darío, entendemos que venimos de dos años sin celebrar el carnaval del Jamo, en un poco tiempo se logró mucho, y pues sí, la costumbre de las carrozas, sí, como que, pues, fueron pocas, pero hubo, por cierto, una cabalgata muy bonita, un desfile de vehículos modificados muy bonitos. Mira que, fíjate que con esto de las carrozas, mira que yo creo que nosotros estamos y debemos entender, principalmente los, cuando miramos a los jóvenes, de que tenemos que evolucionar nosotros con las carrozas. Hoy por hoy, montar una carroza al estilo, o sea, que nos hemos tenido acostumbrados en otros lados, en otros tiempos, está muy difícil. Estamos hablando de que invertir una empresa, 30 mil a 40 mil empiras, para sacar una carroza es complicado, es difícil. Y por lo que tú decías, venimos de una pandemia, donde la economía también no ha estado tan buena, y para sacar una buena carroza se invierten alrededor de 30 mil a 40 mil empiras. O sea, eso es lo que quede claro. Pero hay otros eventos de los que nos va a permitir evolucionar con esto de las carrozas. Si nosotros, que tradicionalmente hemos visto por edad, o sea, y que hemos visto en otros tiempos, no salían carros modificados. Así es. No salían los muchachos con las motocicletas. Óigame, lo de la cabalgata, hoy por hoy, ¿cómo se ha levantado esta parte? Mire, yo miraba los caballos, por ejemplo, y qué preciosidad de caballos. Da gusto, pues. Yo no soy de los que andan montados, pero tengo un hermano que le gusta, o sea, Mario Solillo, que le encanta andar montado, y él se prepara para esta fecha, va con su caballo, con su indumentaria, y que andar pulido. Y tú ves los caballos y decís, ¡hey! ¡Puta! ¡Qué bonito, pues! ¡Qué bonito! Personas que se preparan justo para esta fiesta, porque al caballo le sirve nada más para exhibición. Pero es un gusto, o sea, verlos, y es un gusto para ellos también presentarse en esta fecha. Evolucionamos para eso. Mira, los muchachos, por ejemplo, con esto de las motocicletas. Tú puedes decirte que hacen mucho ruido y toda la cosa, y que ellos hacen su show y todo, pero nos encanta verlos. Yo no soy motociclista. Y su generación disfruta de ellos. ¡Claro! ¡Claro! Y los que no son de la generación, nosotros disfrutamos también. A pesar de que nos tapamos el oído y todo, pero nos encanta verlos, va. No nos quitamos de ahí. Terminamos el show con ellos. Lo de los carros modificados, que bueno, imagínate estos muchachos cuánto invierten en modificar un carro, en ponerle sonido, luces, puertas diferentes. No, hombre, o sea, es un show, pues. Entonces, evolucionamos para eso. Sin embargo, podría decir de que, como sucede tradicionalmente, con las carrozas sí que vamos a deber. Por eso, porque, yo te digo, quizás la economía no está tan buena de algunas empresas como para montar una carroza que tiene un costo de 30 mil, 40 mil empiras fácil. De manera positiva, se han cumplido las expectativas, según lo manifestado por el presidente del Cruz Rotario, Darío Morales, donde, pues, destaca que no hubiesen incidencias que lamentar y, pues, también la respuesta de las personas, la gente que vino al carnaval y hacía mención de los grupos que se pudieron tener acá en el Carnaval del Jamo en su 32 edición. Para Canal 32, Moisés Puerto, Wilberto Zelaya.